¡Ey! Esto es Cari Flow Latino Asiento Salsa Choque Salsa Choque Salsa Choque ¡Ey! Me quedé pa' reventar de los muertos de mi Esto es Raca Bocetalvi ¡Ey! Esta es la unión de la modelera Suaga, suaga, suaga Mentele suaga, suaga, suaga Mentele suaga, suaga, suaga Mentele suaga, suaga, mentele Mentele suaga, suaga, suaga Mentele suaga, suaga, suaga Mentele suaga, suaga Mentele suaga, suaga Mentele suaga, mentele suaga ¿Qué estás esperando? Esto es Cari Flow y me están bailando La discoteca se está reventando Con este ritmo que te están gustando Mendoza que te va a gustar Este play tú lo vas a bailar Cali Flow Latino lo de Rastastastast Salsa Choque con Rapa Pam Pam Rapa Pam Pam Rapa Pam 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 Rapa Pam 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 Rapa Pam Pam Suaga, suaga, suaga Mentele suaga, suaga, suaga Mentele suaga, suaga, suaga Mentele suaga, suaga, suaga Mentele suaga, 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 suaga Mentele suaga, suaga, suaga Mentele suaga, suaga, suaga El paso del suaga, suaga, suaga Mentele suaga, 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 suaga Colombia, dame un momento y me preparo, para bailar y que no se vea raro, este es un paso muy fácil de evitar, bájate un poquito para que te vayan a rastrar, sal se la choque, no se equivoque, ya le fue un lastimo así que muéveme el bloque, yo me preparo y también disparo, pulache con la nena de al lado, Colombia. Báilalo, báilalo lento, báilalo suavecito lento, báilalo, báilalo lento, báilalo suavecito lento, despacito. Desde la República de Colombia Representando las Satchoques Y todo esto, y todo lo camino Esta es la unión de la bodegera Como dice tic-tac, ajá tic-tac Como dice tic-tac, ajá tic-tac Como dice tic-tac, ajá tic-tac, tic-tac Como dice tic-tac, ajá tic-tac Como dice tic-tac, ajá tic-tac Como dice tic-tac, ajá tic-tac Métete, métete, métete pa' reventatelo Métete, métete, métete pa' reventatelo Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Suága, 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 métele un suága Suága, 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 Métetele un suága Suága, Suága, métele... Suága, Suága, Suága El paso de Suága, Suága Métele un suága, Suága, Suága Yeah, Rack Music Urban Productions Rodríguez, Ramón, Pablito Armero, Ibarbo, Valtese y Carbonero. Colombia, jefe de Cancio Blasdino, representando la Salsa Choque, papi. Salsa Choque para el mundo. De la calle pa' la calle. Salsa Choque toma. Salsa Choque toma. Salsa Choque toma. Esta es la unión de la modelera.